Bajo el lema, Construyendo un México Innovador, se desarrolló la Expo Construcción Baja Internacional 2019, uno de los eventos más importantes en el noroeste del país, y que reunió a más de 7 mil visitantes. Más de 100 expositores, entre ellos comerciantes, proveedores y profesionistas del ramo, fueron los encargados de mostrar las novedades, los materiales, técnicas y proyectos a desarrollarse en Baja California en el tema de la construcción. Por décimo segundo año consecutivo, este evento logró que los involucrados en el tema de la construcción encontraran coincidencias para lograr edificaciones más seguras, modernas y responsables. Es un evento exitoso, reconocía la labor del ingeniero Gabriel Valenzuela y todo su equipo de trabajo, Rolando, todo su comité directivo, el consultivo, afiliados y afiliados, por el esfuerzo de llevar a cabo este tipo de eventos donde tenemos oportunidad, toda la cadena productiva, de convivir, de ver los desafíos y retos que tenemos en materia de infraestructura y cómo los enfrentamos juntos. Es importante también el que siempre se invita a participar en estos eventos, autoridades de los tres niveles de gobierno, y entonces encaminamos, de alguna forma decirlo, cómo enfrentemos juntos todos los problemas que tenemos en materia de infraestructura. Es el único lugar, el único lugar, el espacio bajo techo, que reúne a todos los constructores, a todos, a la gente que está involucrada en la muy importante rama de la construcción, porque la construcción, la verdad, es algo que genera mucha economía y seguimos trabajando para poder hacer crecer la industria de la construcción aquí en Tijuana y en la zona metropolitana. Actualmente, pues Tijuana se ha mantenido mucho, precisamente, de la obra privada. Actualmente creo que tenemos un 70% de inversión privada contra un 30% de inversión pública. Pues lógicamente nosotros aquí en Tijuana, pues seguimos juzgando por mejorar la movilidad, por mejorar las condiciones de los tijuanenses en cuanto a infraestructura se refiere. Y los retos son seguir trabajando fuertemente como hasta ahorita lo estamos haciendo. Módulos, meses de trabajo y dos conferencias magistrales, a cargo del analista político Leo Zuckerman y del periodista deportivo Alberto Lati, fueron parte del programa de esta Expo Construcción Baja Internacional 2019, que contó con la asistencia de cerca de 600 jóvenes. Interesante, creo que le están invirtiendo bastante tiempo a la infraestructura, a todos los stands, todas las compañías le están poniendo bastante de su parte y pues transmiten bastante conocimiento a nosotros los jóvenes. Pues muy interesante, sobre todo por todas las empresas que vinieron y pues mucha orientación que nos dieron. Me ha parecido muy interesante, se han tocado temas con los que estamos trabajando ahorita. Nosotros venimos de una constructora y pues me ha parecido muy bien. Porque quien construye bien edifica una ciudad responsable. Expo Construcción Baja Internacional 2019. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!